Vengan todos a gozar, muy juntos en la reunión Tú podrás escoger lo que quieras hacer Ey, ven tú aquí, todos juntos nos vamos mucho a divertir Si tú no quieres bailar, muy bien podrías cantar Ay, ven todo aquí, la fiesta está colosal Ay, qué bien, sé feliz Todos juntos nos vamos mucho a divertir Vengan juntos, muy bien Si con tu chava ya estás, muy buena onda tendrás Muy juntos pueden bailar, cantar, reír y soñar Ey, ven tú aquí, todos juntos nos vamos mucho a divertir Venga juntos, muy bien Por aquí ¡Gracias! 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 Vengan todos a gozar, muy juntos en la reunión Tú podrás escoger lo que quieras hacer Ey, ven tú aquí, todos juntos nos vamos mucho a divertir Venga juntos, muy bien Por aquí Venga juntos Venga juntos Venga juntos Venga juntos Venga juntos